Si pudiera entender ¿Por qué será que la vida siempre se complica en cosas del querer? Porque uno no tiene lo que en verdad uno quiere Quisiera comprender lo muy cruel del destino Sin piedad te divide el corazón en qué Del amor de tu familia, el amor de tu vida Y el odio que mis padres, amor No quieren que yo te nombre Y yo sufro con un hombre Que le enroba una ilusión Es que mis padres, amor No saben cuánto te quiero Este amor es verdadero Y lo viviremos tú y yo Es que mis padres, amor No saben cuánto te quiero Que este amor es verdadero Y lo viviremos tú y yo Ya Para ti, amor Te juro que te haré feliz Ellos no comprenden Cuánto nos amamos De verdad deseamos llegar al final De este amor tan lindo Que nos trazo el destino Mis padres, amor Mis padres, amor No quieren que yo te nombre Que yo te nombre Y yo sufro como un hombre Que le han robado la ilusión Es que mis padres, amor No saben cuánto te quiero Que este amor es verdadero Y lo viviremos tú y yo Es que mis padres, amor No saben cuánto te quiero Que este amor es verdadero Y lo viviremos tú y yo Luis y Jay Jay Andrews De Venezuela Ya te lo oí Que este amor es verdadero Que este amor es verdadero No sé por qué Que este amor es verdadero Y lo mirarás tú y yo Que ti mismo Que este amor es verdadero Gracias por ver el video.